93, 3 voy trabajando, 93 voy, 93 le caben muchas plantas, tiene 60 días extraordinarias, 93, 1, 93, 2, 93 y medio, 94, 4 y medio, 4 y medio, 94, 4 y medio, 4 y medio, 94 estoy con el sencillo, 5, 20 ahora, 20, 20, 95 por cosa más, 95, 1, 5, 2, no me olvides vos Alex, 95, 20 si o no, 95 fui bajo y vendí, ahí nada seguro, 60 días tiene, 95 fui bajo y vendí, misma consignación, en cañada seca, extraordinaria ternera también, misma genética, mismo remitente, 75 son del mismo quilaje, 60 días de la carga, con 60 días de la carga ya tienen en pantalla trabajando plata por él, muy buen lote, ¿qué me dicen? Mima plata arranco él, sí señor, lo que vale 95 arriba, 93 voy trabajando, 93, 3 voy trabajando, 93, 60 días tiene que valer volando, 96, 97, 93 y medio, sí, 94, 94, 94, 94, 4, 4 y medio, 4 y medio cualquiera, volando vale 96, 4 y medio, 4 y medio Damián, 94, 94, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 95, 5 y medio, 5 y medio, 95 y medio, 95 y medio, sí Damián, 96, 96, 96, 6 y medio, ahí se está apareciendo el valor de la ternera, 6 y medio, 96, Juan está, 96, 1, 6, 2, 96 pesos, fui, bajé, sí, te espero, te espero, te espero, tenemos tiempo, tenemos que darle tiempo a la llamada, 96, estoy con Juan, 96, 96 y medio, 97, Juan, 7, 7 y medio, 7 y medio, no esperen los compradores, por ahí, el carácter rural tiene un delay, 30, 40 segundos, 7 y medio, 97, estoy con Juan, voy, 97, 1, 7, 2, 97, 7 y medio, te invito a la mía que me dijiste, 7 y medio, si o no, 7 y medio, 7, 20, 50, 50, 50, 50, 97, 50, 70, 97, 50, 50, con Juan va, 97, 51, 52, 97, 52, 97, 50, fui, bajé y vendí, ahora sí, señores, fíjense, la ternera, vamos a hacer una corrección, el certificado está como ternera, se mandó anteriormente, después se hizo la filmación, son terneras y vaquillonas de 11 a 15 meses, tienen edad, tienen excelente calidad, son 70, están pesadas al 100%, 195 kilos arrojaron, blanca, mucha estructura para ganar en muchos kilos, fíjense la calidad que tiene este lote, ahí la tienen en el tabaquillo de San Juan, establecimiento del tabaquillo a 4 kilómetros, sacando carguchita, 230 el lote, 230 el lote, 30 y 60 días de remate, 30 y 60 días de remate, señores, trabajando en plata por esto, excelente, marca en señal líquido, ahí la tienen, están pesadas al 100% de la tropa, hay de 170, 180, 220, 230, 11 a 15 meses, la edad es una vaquillona de mucha caja para ganar muchos kilos, buen compensatorio, trabajando en plata por esto, ya que me dicen 95 arranco para cualquiera, lista para cargarse, todas las condiciones, se le pone la caravana y se carga, 95 arranco y vendo, 95 arranco y vendo para cualquiera, levantarme la puntería, 95 para cualquiera vale volando esa plata, 95 ya tengo, levantarme la puntería y levanto, 92 voy a trabajar, 2 que vale 95, 92 voy trabajando, 92, 2, 2 y medio, 93, 3 y medio Alexi, ya voy Damián, 94, 4 y medio, 4 y medio, 4 y medio, Alexi lo tiene con 97, 97 está, y medio cualquiera, 97 y medio, 97 tengo, 96 y 50, perdón, 97 ahora sí Damián, 7 y medio, 97 por Damián voy, 97, 1, 7, 2, 97 con 30 y 60 días, 20, 50, 50, 50, es buena en la banquillona, tiene edad pero muy buena calidad, 50, 97, 20, 1, 22, 1, 27, 20, fui bajé y vendí, nadie nada, seguro, Martín está al teléfono, te espero, 97, 20, fui bajé y vendí, Alexi la compra, nos vamos a Santa Margarita del señor Ricardo Minor, apartamento 9 de julio, 65 son 275 los kilos, 275 los kilos, 65 son Brafford, Brango y Sus Cruzas, de 15 a 20 meses de edad, de clase de estado bueno, muy bueno, están a campo, con un mínimo de 260, un máximo de 300, 275 de promedio, mochas, mochadas, un lote rústico, cualquier destino, buen desarrollo, mucha caja, muchos kilos le caben si van a Firlo, 30 y 60 días de hoy, 30 y 60 días de hoy, mirá que vaquillona para meterle 370 kilos y sacarla, vamos muchachos que me dicen que vale, plata por ellas, vamos, que me dijo los 92, 2, 92, 2, 91 y medio, 91, cuánto me decís, ajá, vamos a hacer una cosa, ni para vos ni para mí, ponele 5 y te la arranco, sí señor, palabra de martillero, arranco, tomo y arrancamos, vamos, 85 al fondo tengo y va, 85 sin, 85 sin, 85 sin, 85 sin, 85 sin, 85 una vez, 85, 2 y en 85 pesos voy a vender, terrible la ternera, 65 son, 275 los kilos, muchos kilos le caben, 85 pesos no, 85 pesos, 2, 86, 86, 86, 86, 87, 87, no te enojés, estamos en un remate, 87, 87, 87, 86, 85, 87 Martín, miráme, 87 Martín, 86, 59, 86, 52, 87, 87 y medio, 7 y medio, 87 y medio, 88, estoy recuperando el color, estoy recuperando el color, ya cambió mi color, el color de la camisa, 88, 88, 88, 88, 8 y medio, no, 88 una vez, 88, 2 y en 88 pesos voy a vender, la plata que dije que se vendía, 88 pesos, y medio, 89, que sí, 89, que sí, sí, 9,50, no, gracias igual, 89 pesos una vez, 89, 2 y en 89 pesos voy a vender, no te espero más, Pedro, te doy la chance, te doy la chance, me acompañaste todos los lotes, no hay más, y medio, 90, 90, 90, 90 y medio, 90 pesos una vez, 90 pesos, 2 y en 90 vendo, te doy la última chance, ¿estás con mi amigo todavía? y medio, y medio, porque sos amigo mío, te lo pongo yo, y medio, ¿no? 90 pesos una vez, 90 pesos 2, 90 pesos y fue, no te espero más, ¿no? 90 y fue Martín en la compra, mira, lote 237, lote 237, 45 son las vaquillonas, mirá que señoras vaquillonas, de Estancia Itacuá, Sociedad Anónima, están en Logroño, a 8 kilómetros de la localidad, Departamento 9 de Julio, brazo, Orellas, no hace falta mucha presentación, mirá que extraordinaria la vaquillona, de 25 a 30 meses de clase, estado muy bueno, excelente, obviamente que están vacía, que están en pradera, la sanidad completa con todas las garantías, salen a venta, con 30 y 60 días de la carga, 30 y 60 días de la carga, lote extraordinario, cualquiera del destino, cualquiera del destino, muchísima calidad, muchísima genética, 390 al mínimo, 440 al máximo, 425 es el promedio, mire que señora vaquillona, esto le carga a cualquiera, ¿no? Bueno, vamos, esto es para madre, son excelentes, para terminar, ni hablar, vamos, me dice que vale, vamos, plata por ella, vamos, que me dijo los 85.5, 85.5, te van a correr, te las voy a arrancar, 70 pesos tengo, regalo de la mañana, las quemé, las regalé, las voy a malvender, 70 pesos 70, 70 pesos 70, atención a todos, les voy a dar tiempo porque no las quiero quemar, 70 pesos 70 una vez, 70 pesos 72, y en 70 pesos la voy a vender, 425 los kilos, 45 son las vacillonas, les caben 10 pesos por arriba, vamos, 70 pesos una vez, 70 pesos 2, y en 70, 72, 73, 73, 72 pesos, 72 pesos, 72 pesos 1, 72 pesos 1, 72 pesos 2, 73, 73, 73, 74, 75, eso es lo que vale muchachos, 75, 75, 75, son excelentes, la va a soñar, 75, 75, 75, 74 y medio, 75, ¿no? 74 y medio 1, 74 y medio 2, 74 y medio fue, las quemé, las regalé, las más vendí, perdón, 74 y medio fue, Julio en la compra, muchas gracias, ¡Gracias!